Diana de Gales se posicionó como una mujer valiente y decidida a vivir su vida a su manera, rompiendo con las expectativas de su título de realeza. Esa actitud de valentía marcó la diferencia, cambiando para siempre lo que el mundo espera de las mujeres de las monarquías. Comenzando por su imagen, Lady Di escogía por sí misma lo que lucía, una decisión que significó atreverse a mostrar los hombros o su figura con vestidos ceñidos al cuerpo para asistir a eventos, saliéndose así del estricto protocolo. Al punto que en 1994 la princesa se deshizo del rótulo de tímida al llegar a la gala del Serpentine Gallery con un vestido que se lo conocería como el vestido de la venganza, puesto que fue en el momento en que se emitió un documental sobre el príncipe Carlos, quien terminó confesando en cámara su infidelidad con Camilla Parker Bowles. Se trató de un diseño muy sexy de Christina Stambolian, una jugada magistral que arrebató los titulares a la mañana siguiente por su look de una mujer segura de sí misma. Otra de sus hazañas de estilo fue aquella creación del couturier inglés Victor Edelstein, que lució el 9 de noviembre de 1985 para una cena en honor a su visita y la del príncipe Carlos a la Casa Blanca. El momento mágico capturado por el fotógrafo Fit Sousa deja ver su vestido de terciopelo a su noche, con falda trompeta, de hombros caídos y que pasó a la historia como el vestido Travolta, por bailar con el actor John Travolta que estaba en auge. Una mujer sociable que llegó a sostener amistades entre artistas como el cantante de Queen, Freddie Mercury, Liza Minnelli, Goldie Hawn y Kurt Russell, George Michael y Gianni Versace, a quien demostró su lealtad no solo asistiendo a sus desfiles, sino también al propio funeral del diseñador icónico acompañada de su otro gran amigo Elton John. Inumerables son las veces que Diana de Gales protagonizó las portadas de diferentes revistas del mundo, sobre todo de Ola, como prueba de la reverencia que ella comandaba. Pero fue el fotógrafo peruano consolidado internacionalmente, Mario Testino, en quien Diana confió para una serie de imágenes tomadas en Nueva York en 1997. Nadie había visto a la princesa lucir tan natural, divertida, moderna y feliz. La hora hola, el momento que más disfrutas del día.